Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, brindó detalles sobre el avance de la jornada de vacunación contra la influencia y la COVID-19 que se desarrolla actualmente en el país. Vacunando, seguimos vacunando, hablando de protección, 95.9, casi 96% de la meta para la vacunación de influencia. Y luego tenemos también la vacunación voluntaria que avanza 90%, 90.5 contra la COVID mayores de 2 años y 76, que es una vacunación completa, 24.05, recibiendo dosis adicionales de vacunas. Murillo además envió felicitaciones a la OPS por el apoyo brindado al país en temas de salud. Nos honra, estamos contentos de compartir logros y de ser parte de la hermandad nuestra, americana y caribeña, que no excluye a nadie, que fomenta desde la OPS y los organismos nacionales e internacionales y en general de salud, la atención a todas las enfermedades, la erradicación de las endémicas, estar pendiente de las epidémicas y tratarlas, la reducción de la mortalidad materna e infantil, las vacunaciones periódicas como ahorita que estamos vacunando contra la influencia y seguimos vacunando contra el COVID-19, los tratamientos especializados para personas con VIH y todo lo que hemos venido movilizando en conjunto, OPS, países, gobiernos, OPS y en este caso nuestra Nicaragua bendita, logrando mayor esperanza de vida para nuestros pueblos, apoyo a la cobertura de salud y particularmente para los que antes estaban excluidos por pobres y vulnerables. Aquí estamos, en esta Nicaragua bendita, felicitándonos de compartir los avances sin olvidar lo que nos falta y agradeciendo con amor y esperanza el acompañamiento permanente de la OPS en la promoción de la dignidad humana, la justicia, la calidad, el respeto y el cariño que nuestro trabajo conjunto busca elevar todos los días. A usted, querida doctora Carice Tiena, a su representante en nuestra Nicaragua, la hermana ingeniera Ana Solís Ortega, y a todos sus equipos, a los nuestros, por supuesto, también, todos juntos. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.